Música Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser bajo el ala del sombrero cuantas veces embozada una lágrima asomada yo no pude contener Si crucé por los caminos como un par y aquel destino se empeñó en deshacer Si fui floja, si fui ciega solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar sueño sueño con el pasado que añoro y el viejo tiempo que lloro y que nunca volverá Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar sueño con el pasado que añoro y el viejo tiempo que lloro y que nunca volverá ¡Vamos! 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 Gracias.